Aníbal, diputado, senador, la verdad que hay tantos oficios que yo mismo ni me lo creo. La verdad que muy agradecido y muchas gracias por tenerlo aquí presente y todas esas personas que desafiaron el peligro para venir a estar aquí en esta actividad. También le quiero presentar a la diputada o candidata a diputada por la fuerza del pueblo de esta circunvisión 1, Raquel. También presentarle que mi hermano Pineda pertenece a este equipo también como lo es la fuerza del pueblo. Un aplauso y un aplauso para él. A Javier Montero, ese gran abogado, colega, de verdad que muy agradecido de tu hermano. Franklin, también. Y de verdad que algunos que se me quedan me disculpan, es que son tantos. Y muy agradecido de la gente por su gran apoyo de mi centro. De verdad que me siento en familia y créanme que no le voy a defraudar. Si algún día me toca hacerle o servirle a cada uno de ustedes, le voy a servir con mucho agrado y con mucho orgullo. Porque estoy tan emocionado que no sé cómo expresar, llegar a esta hermosa familia. La fuerza del pueblo. Le doy un aplauso a nuestro líder, Leonel Fernández. La verdad que le voy a dar la palabra, le voy a pasar la palabra a nuestro queridísimo licenciado, Javier Montero. Javier Montero, que él se va a dirigir al equipo que llegó. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes para todos. Lo que quisiera antes de yo agotar este punto que me han concedido, cedérselo a nuestro compañero, amigo y hermano, Alberto Díaz. Alberto, si tú tienes algo que decirle a nosotros, mejor no quisiéramos que... Pero el técnico, ¿no? No, no, no. Es que esto es por rango, profesor. Te voy a excusar, pero... Los rangos se respetan. Ya. Así es, la vez tomas. Gracias. Me da de la vuelta. No, desde aquí es porque es una papa caliente que le tengo al profesor. El profesor. Saludo, buenas tardes. Alberto Díaz de la cadena, Alberto Díaz de Multimedios. Todo, para todo el reconocimiento, el profesor Aníbal García Duarte fue el director del IRECO. Un trabajo fenomenal en el Instituto Cooperativo Nacional. En Herrera, profesor, hay un caos de miles y miles de ahorrantes de la cooperativa con Herrera que hoy en día tienen sus ahorros amenazados con perderse por una mala gestión de un equipo de personas que administraban esa organización ahí. Bueno, usted con su experiencia, ¿qué nos puede decir que le sirva de orientación a esa persona que está hoy día preocupado por esa situación? Son dos preguntas. Vamos con la primera. ¿La primera pregunta? ¿La primera pregunta? Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué usted entiende que pasó en la cooperativa? No, no, no. Dos preguntas. ¿Usted quiere que le haga la otra? Sí. Bueno, recientemente el partido oficialista, el PRM, llevó a cabo su elección interna, llámese primaria. Yo quiero saber, y el público que está aquí quiere saber, si usted cree que fue exitosa o si usted cree que fue un fracaso de acuerdo a la cantidad de votantes y a lo que se refleja en los numeritos. Que nos responda eso a nosotros para ver su parecer con relación a ese tema. Una pregunta a... Claro, claro. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Y como es mi turno, yo contesto esa pregunta como yo quiera. Correcto. No sé, pero... ¿La diputada Guerrero? Sí. ¿La diputada Guerrero? Sí. ¿Y dónde está Fabián? Salvador. Salvador. Sí. Usted sabe que como que asume el compromiso de apoyar a alguien, si ella gana, ganó él. Pero si le pido suyo, Dios, perú usted. Miren, y si cuando cuenten los votos, ella no ganó, y el Rondel Fernández gana, saludo a usted, usted se jodió, murió, y luego ganó un plazo que ella perdió. Gracias. 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 Gracias.